Bueno, las estadísticas son disímiles, varían según el medio, pero oficialmente el Ministerio de Salud ha confirmado el fallecimiento de 12 personas. Tengo una familia que le fallecieron cuatro miembros, hay otra familia que le fallecieron tres miembros, hay distintos grupos familiares que se han visto afectados, hay gente que tiene personas ingresadas, internadas, afectadas de intoxicación muy grave. Yo quiero compartir y dar la bienvenida a esta hora de la mañana a la doctora Karen Tamariz. Doctora, muy buenos días, gracias por siempre colaborar con mi programa y mis proyectos, donde quiera que estos han sido. ¿Cómo está usted? Buenos días, bueno, colaborar con usted, colaborar con la salud pública, eso me hace sentir feliz también. Muchas gracias, doctora. Explíqueme, doctora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente se intoxica con Clarence? ¿Qué es lo que tiene eso? ¿Qué es ese alcohol que generalmente hacen batidas para incautarlo? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, realmente ese problema viene desde hace un tiempito. El detalle está que es un alcohol hecho magistralmente que no lleva a la destilación completa porque no es industrializada. Entonces, la situación, disculpen el sonido, porque estoy en casa del perrito. La situación es que el metanol es un disolvente, se utiliza en el ámbito industrial. ¿Cuál es el gran problema que tenemos en el país? La falta de regulación y que no tenemos antídotos para esa intoxicación. Por eso se mueren los pacientes. Vamos a ver, usted podría, un joven que viva en un barrio, que la gente no entienda, cuando se toma, cuando se toma un poco de ese alcohol, que la gente llama adulterado, pero realmente es, yo no creo, porque no es un producto que esté bien, que después alguien le echa algo, sino es la naturaleza misma del producto, ¿qué nos estamos viviendo? Porque yo he visto testimonios, dice una joven, mi hermano se bebió lo que era como un yunyun, un refresco que le echaron un poco del cleren, que terminó siendo fatal. Lo llevó a un vecino, no se sabe de dónde, dice, él decía que le quemaba por dentro. Perdió de inmediato el habla, comenzó a botar espuma por la boca, la vista, la perdió casi de una vez, le sacaron para el hospital, le pusieron oxígeno porque no podía respirar y de todas formas murió, es como un veneno, un veneno literalmente. ¿Qué hay en esa composición química? Cuéntame. Es que es metanol, lo que están ingiriendo es metanol, cuando el proceso de destilación de un alcohol, fíjense, que el alcohol que es para el consumo, viene por varias destilaciones, ya sea de frutas, es por un proceso totalmente industrializado. Y lo que se consume es el alcohol etílico en grados bajos. Cuando usted analiza la etiqueta del alcohol que usted consume, por ejemplo, una cerveza puede tener 5 grados de alcohol, un vino, 4 grados, 3 grados, 12 grados. La gradualidad del alcohol, al margen de que sea para el consumo, también puede ocasionar daños graves. De hecho, el consumo de alcohol es perjudicial para la salud. Imagínese que usted consuma un alcohol que realmente está hecho para la industria, para utilizar como disolvente, sobre todo en el área de las pinturas, de la fabricación de pinturas. Ok. Este es un tipo, si fuéramos a someter análisis a ese alcohol, ¿cuántos grados tiene? ¿Por qué quema por dentro? Si yo le pongo mis manos, ¿qué pasa? Es que ese metanol, todavía no hemos visto por parte de las autoridades que se haya dicho cuál es el grado de metanol que tiene, qué otras composiciones tiene ese alcohol. No se sabe, no hay una información veraz sobre esto, pero hay que resaltar algo muy importante. Van a seguir pasando estas situaciones si no se le da el valor regulatorio que conlleva esto. Esto es un asunto de regulación, no es otra cosa, es un asunto de regulación. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando hay un cambio, no necesariamente de un gobernante, sino más bien de técnicos por personas incompetentes, suele caerse el eslabón del seguimiento de la regulación. Quien tiene la potestad para regular es lo que para nosotros sería la FDA norteamericana, es la DIGEMAP, que es la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios. Que es una entidad, una dirección, señores, que tiene la potestad regular en el mercado alrededor de 4 mil millones de dólares al año entre medicamentos, alimentos y productos sanitarios. Todo lo que consumimos tiene que ser regulado por esa entidad. Todo lo que comemos, el material de osteosíntesis. Cuando usted tiene una fractura, que le van a poner unos clavos para que me entienda la población en general, eso tiene que ser regulado por esa dirección. Si nos ponen algo que está contaminado, que no está regulado y hacemos una metalosis y ese paciente desencadena en una osteomelitis y a su vez muere por eso, ¿a quién culpamos? ¿A quien, al profesional de la salud que lo pone o a quien dejó de regular? ¿A quien mueren en esto? ¿Mueren los que menos tienen? ¿Cuál es la protección que tenemos? El asunto de las intoxicaciones en la República Dominicana es puramente regulación. Regulación en los fertilizantes, los pesticidas y sobre todo con el alcohol, porque fíjese lo que pasó con el turista venezolano, que en días pasados yo vi en el programa de Nuria Piera, donde hacían la trazabilidad de todo y cómo le cambió la vida. Está vuelto una persona, se ha vuelto una persona prácticamente que es irrecuperable eso. El daño que se hace con un veneno transitando en nuestro sistema es criminal, porque eso es un delito de lesa humanidad. Estamos hablando que han muerto más personas por el consumo de metanol que por el COVID-19 en República Dominicana. O sea, ¿cómo es posible? Doctora, cuando hablamos de regulación, ¿a quién hay que... Yo lo entiendo y yo creo que es indignante y por eso yo sé que es un tema que usted ha tratado muchas veces. Hoy cuando oí el número de personas fallecidas por el uso del CLEREN aquí en República Dominicana, yo pensé en usted, porque ha hablado mucho sobre algunos aspectos que quiero tratar este día, pero cuando usted me habla de regulación, por ejemplo, ¿dónde se supone se compra ese alcohol? Ese alcohol viene fuera del país. Cuando hablamos de alcohol, hablamos de metanol, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Producto de qué operación es? Y si eso es de venta controlada, o sea, ¿dónde se encuentra? Porque eso no es como yo salir a comprar harina. ¿Cómo es que opera eso? Bueno, realmente es de producción magistral en laboratorios clandestinos. Y esos laboratorios clandestinos no cumplen con nada, entonces piensan que ha llegado a la síntesis del etílico y se quedan en el metanol. Yo para este proceso de la parte de industria, me hubiese gustado que Edgar Mercado, que es farmacéutico industrial, que tiene más expertise que yo en eso, pudiera dar esa información, porque no tengo yo la información completa de cuál es el proceso de industrialización clandestina que hace. Conversamos con usted en la parte clínica, digamos. El alcohol, este tipo de alcohol, ¿se utiliza en algún producto clínico, digamos que con usos restringidos, los farmacéuticos? ¿Usted ha tenido contacto con este alcohol y cómo se utiliza y para qué? Nunca este alcohol se utiliza en la industria farmacéutica. En la industria farmacéutica se utiliza un solo alcohol, bueno, alcohol etílico sobre todo y el polivinínico que se utiliza para el área de inyectables. Pero en el ámbito de la atención de salud, el que se utiliza es el alcohol etílico ya sea mezclado con cloro de benzalconio y el alcohol isopropílico se utiliza para limpieza de superficies inerte, no para curar heridas, sino para limpieza de superficies inertes. Entonces, realmente en la industria farmacéutica no se utiliza ese tipo de alcohol. El metanol es altamente tóxico, es que no cabe en la industria farmacéutica. La industria farmacéutica está para proporcionar herramientas que conlleven a la cura, al diagnóstico y a la prevención de una enfermedad. Y eso no va por esa línea. Lo que sí es que los daños son prácticamente irreversibles, sobre todo que no contamos con los antídotos. Sí, vamos a hablar de antídotos. ¿Qué antídotos se pueden usar para una vez la persona consume este tipo de alcohol por accidente o por diversión? Porque lo considero una bebida refrescante. Mira cómo se lo dieron en una comunidad. Ahí me decían hoy de dos hermanos en el sector Caputillo que lo están velando juntos. De tres en los guarícanos y ayer fallecí el cuarto. O sea, estamos hablando de muchas muertes. Hay una denominación internacional, un antídoto que se llama Fomepizol, que es el medicamento que se utiliza para este tipo de casos de intoxicaciones por metanol. Porque para muchos la intoxicación, en muchos países, yo pienso que ni existe ese medicamento porque tienen control con el metanol para el consumo humano. Bueno, realmente el Fomepizol es el fármaco que se utiliza como antídoto para este tipo de intoxicación por metanol. ¿Y si yo voy a buscar una farmacia, no lo encuentro? O sea, ¿no lo digo? ¿Salud pública? ¿No lo encuentro? No, 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 es que no está disponible en el país. No existe ese medicamento en el país. Usted es farmacéutica clínica. ¿Por qué ese medicamento no está en República Dominicana? Bueno, tal vez, como me diría una amiga médico, porque no representa negocio. ¿Perdón? Porque no representa un gran negocio. Es que eso no puede ser. Entonces, tendría que ser salud pública, dotar a los hospitales públicos de este medicamento, porque evidentemente yo creo que hace falta una campaña educativa. De ese y de muchos otros. Nosotros no tenemos antídotos en el país para la intoxicación por heparina, por ejemplo. ¿Qué es la heparina, doctora? La heparina es el anticoagulante, se utiliza como anticoagulante en varios procesos, un medicamento que se utiliza para la sangre, un hemoderivalos. Cada reacción venenosa o dañina tiene generalmente un antídoto. La gente que le pica una serpiente, pues hay algo. A veces hay medicamentos que son de uso delicado y te dice cuál es el antídoto, te lo explica, la indicación. Te dice, vaya al médico, se le debe administrar otra cosa, debe beber esto o debe beber lo otro. Entonces, para el... Por ejemplo, para metal echado también hay. El detalle es que el sistema de intoxicaciones en República Dominicana está muy rezagado. Y digo rezagado porque son especialidades muy técnicas, sumamente técnicas. Y en los años 92, 90-92, se inició con un sistema de información de toxicología, en el Robert Rick Cabral, en el Gautier y en la Universidad Pedro Enrique Sureña. Y eso se quedó ahí. Eso ahí murió. Pero vemos todo tipo de intoxicación. Yo voy a poner un ejemplo. Yo hace uno... Pienso que un mes hubo un caso de una madre que estaba denunciando la muerte de su niño, que decía que fue por una negligencia médica. Y ella decía que el niño estaba bien. Pero después salió el médico director de ese centro hospitalario diciendo que le habían puesto antibióticos de última generación. Y todo eso. Y el niño hizo una insuficiencia renal. Entonces, yo como farmacéutica del área clínica me pregunto, ¿el niño hizo una insuficiencia renal por la dosis del antibiótico? ¿Por qué? O sea, porque para poner antibiótico hay que mantener una dosis vigilada, haciendo las funciones renales de control y haciendo las funciones hepáticas. Porque, como diríamos en buen farmacéutico clínico, se cargan los riñones, las dosis altas de los antibióticos, sobre todo en niños. Entonces, el problema fundamental que hay aquí es de institucionalidad, de profesionalidad, de humanismo y de asistencia a la salud con calidad y sobre todo con empatía. Porque hoy nosotros somos profesionales de la salud, pero ahorita somos pacientes. Exacto. Entonces, hay una situación tan delicada con la atención y con la regulación, que definitivamente nadie es Merlín ni Harry Potter para cambiar las cosas con una varita mágica, pero se pueden hacer los cambios partiendo del valor técnico y de la institucionalidad que conlleva un sistema de salud robusto. Es una pena. Yo creo que el Ministerio de Salud debería procurar, y ojalá el Servicio Nacional de Salud, procuren tener ese antídoto y que los hospitales públicos lo tengan disponible. ¿Cómo se usa este medicamento, doctora, este antídoto, en caso de que alguien resulte intoxicado por alcohol con metanol? ¿Y cómo es la efectividad? Es inyectado, tiene alta efectividad, pero eso es parte del proceso de la atención, porque conlleva con un protocolo que en muchas ocasiones también tiene que tener proceso de diálisis o hemodiálisis para hacer una clínica integral, una atención clínica integral. Esto es parte del tratamiento, pero no es el tratamiento per se, o sea, no es solamente poner el antídoto, sino el protocolo completo, aparte de que el diagnóstico es rápido, porque fíjense que muchos llegan ya al centro asistencial cuando la intoxicación está muy avanzada. Llegan, pero doctora, estamos mirando una reacción demasiado rápido, entre que se lo tomaron y la gente reaccionó, fue increíblemente voraz, o sea, fue una cosa tremenda, la gente, por ejemplo, yo veo lo que contaba una hermana, esa hermana ahí decía, se lo tomó y el ratito ya, o sea, el ratito fue espuma por la boca, fue todo muy rápido, porque además la gente se lo toma como si fuera un refresco. Definitivamente, aquí hay que establecer unidades de toxicología en hospitales claves del país, y en los años la licenciada María Villa de Pina creó un protocolo de paraintoxicaciones hasta por plaguicidas. Entonces, todo está ahí, el problema está en el seguimiento y la implementación, todo está, estamos como en la ley de tránsito, que te dice el semáforo, para en rojo y la gente se cruza en rojo. Esto es un asunto de implementación de las normativas y la regulación, todo está escrito, es voluntad y tecnicismo. Bueno, doctora, yo le agradezco mucho su disponibilidad para conversar esta mañana y seguiremos conversando en otros días por venir. Un gusto. Muchísimas gracias a la doctora. Karen Tamariz, Karen Tamariz es una mujer de ciencias, es farmacéutica clínica y me siento muy honrada de que acepte participar en este programa, muy útil la información, hacemos este cambio. Estamos regresando, acaban de llegar las vacunas, una parte de las vacunas del sistema COVAT, es la comunidad internacional que se ha unido, nosotros recibimos casi 100 mil, un poco menos de vacunas esta mañana y entonces vamos a tener algunos detalles. Además tenemos que hablar de la Policía Nacional y la Pazola. Regresamos de una vez.